La Comisión de Infraestructura de la Asociación Proactivación del Cantón Generaleño se reunió con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hablar de varios proyectos. Precisamente la organización cuenta con un documento emitido por el director regional del Ministerio, Joaquín Zavala, quien informa sobre los proyectos que actualmente se están concretando. Se trata del mejoramiento de las vías La Ceniza-Langostura, que se han intervenido unos 5 kilómetros, y Santa Teresa-Cajón, un tramo de 6 kilómetros que se ejecutaron del 17 de agosto al 31 de este mes, según el cronograma. Para estos días se pretende intervenir los tramos de San Pablo-San Rafael, que son 2 kilómetros, Fátima-San Jerónimo de 3 kilómetros, Las Mesas-San Rafael de 3 kilómetros, Chinaquichá-San Antonio 6 kilómetros y Santa Rosa-Bajo de Saabegre 10 kilómetros. Estos caminos estarían mejorados a mediados de octubre. En total se espera darle mantenimiento a 35 kilómetros. Se solicitó la intervención por parte del CONAVI y del MOP de rutas nacionales, y ahí se logró un compromiso para intervenir algunas de las rutas que están en mal estado, que no han tenido mantenimiento. Y para mencionarle algunas, por ejemplo, se logró un acuerdo para intervenir parte de los tramos de la Ceniza-Angostura, Santa Teresa-La Hermosa, San Pablo-San Rafael, Fátima-San Jerónimo, Las Mesas-San Rafael, Chinaquichá-San Antonio, Santa Rosa-Bajo de Saabegre. Eso se va a intervenir. Entiendo que ya debe estarse interviniendo. El presidente de la Cámara, integrante de la Comisión de Infraestructura, dijo además que en la reunión se contó con representantes de la UNOPS, que es una entidad de las Naciones Unidas que provee servicios de administración de proyectos, que hablaron de la posibilidad precisamente de apoyar iniciativas viales. En cambiar, digamos, la forma en que se ha venido trabajando por parte de nuestras autoridades en cuanto a las carreteras que son de lastre, que se gastan millones de millones en echar lastre bien en invierno, por las pendientes que tenemos se lava el lastre y al año siguiente está igual o peor. Ellos están planteando otro tipo de tratamiento donde lo que licitarían sería un cartel donde más bien le dice a diferentes empresas, bueno, cuál es la solución que ustedes tienen para este tipo de tramo. La intención, según la propuesta, es que la empresa que concurse muestre la opción más viable para que el camino en lastre tenga más vida útil. Y de esa manera poder evaluar cuál de las soluciones es más viable y aguanta más, digamos, es más rentable en términos de, no solo del costo, sino del rendimiento que da esa inversión para el mantenimiento de los caminos. Y eso, pues, digamos, es muy positivo, creemos nosotros, porque de esa manera podríamos primero hacer un mejor uso de los recursos del Estado, que son bastante escasos, y abriría el panorama en cuanto a las posibilidades de mantenimiento para los tramos de carretera nacional e incluso hasta los que no son nacionales. Muñoz dijo que esperan que pronto los caminos en Pérez Celedón estén en mejores condiciones.